Bueno, buenos días y gracias Marcelo por tu tiempo y por la segunda vez que nos colaboras con esta charla en el Magistro Directo de la Ciencia Experimental y los estudiantes que están presentes, si no conocen a Marcelo Marcelo actualmente es académico de la Escuela de Ingeniería Bioquímica pero bueno, Marcelo fue ex subsecretario y ex ministro del Medio Ambiente de Bachelet II, así que Marcelo además de que domina la componente científica también tiene mucho conocimiento de todos estos temas de políticas públicas con toda su trayectoria, así que bueno, un lujo de tenerte aquí Marcelo muchas gracias y bueno, Marcelo me dijo que la medida que él va exponiendo si ustedes van teniendo algunas preguntas las pueden ir planteando solamente la hayan vinculado en la mano para ir dando la palabra en orden nada más, o sea, no hay que esperar que Marcelo termine de hacer el relato ya ustedes pueden preguntar en cualquier momento bien Marcelo, todo tuyo, ya apreté compartir pantalla, así que dame más perfecto, sí, voy a partir al revés, simplemente tengo una charla que puede ser largo o corta del tema de descarbonización pero pensaba que sería bueno conversar sobre algo más específico que tiene que ver con el tema del metano porque es mucho más científico, en el sentido de que le va a hacer mucho sentido lo que les voy a decir en términos generales para poder ver por qué estamos dedicándonos a eso en la PUCB, para los que no lo saben, hoy día alberga una filantropía grande en torno al tema de la mitigación de metano en donde también esperamos que haya cierto vínculo científico tenemos financiamiento para postdoctorado, cosas por el estilo entonces, y la razón por la cual está la PUCB no solamente es que yo soy el ex ministro y que querían reclutar estas filantropías para esto sino que la PUCB tiene una historia de innovación y estar adelantados los tiempos en cuanto a lo que fue el saneamiento ambiental en Chile la gestión de residuos, tratamiento de agua y me da la impresión de que tenemos las herramientas para poder dar los pasos siguientes que tienen que ver con temas de producción de ganado de menores emisiones, entre otras cosas entonces, hay varios gases de efecto invernadero el metano es uno de ellos el metano tiene algo de negativo que es que básicamente a diferencia de otros combustibles fósiles que vienen con una doble emisión una emisión de CO2 como el carbón pero que al mismo tiempo tiene azufre y ese azufre, si bien en la contaminación atmosférica se ha mitigado todo el azufre cuando ya cuando es emitido una chimenea cuando no es necesariamente respirado por nadie tiene un efecto de enfriamiento en cambio de las propiedades ópticas de las nubes que causa que una emisión de carbón tiene una parte que calienta el carbón, todo hablando de carbón mineral para generación eléctrica calienta la atmósfera pero al mismo tiempo también la enfría con este azufre en cambio, la generación de gas natural y la emisión de metano es enteramente calentadora entonces por lo tanto lo que algunos científicos han querido decir es que casi la mitad del calentamiento que hemos percibido en estas últimas dos décadas se debe fundamentalmente a este metano ¿ya? el metano es 86 lo voy a hacer una cuestión para poder equiparar el calentamiento de cada básicamente de la capacidad de calentamiento de cada molécula hay un concepto que se llama el potencial de calentamiento global o en inglés GWP Global Warming Potential y para poder comparar el efecto de calentamiento de especies que son de distinta duración en su vida atmosférica como el caso del metano que dura en torno a 12 años o el CO2 que supera los 100 años es que se ha empezado a comparar el efecto de calentamiento en distinto horizonte de tiempo y entonces se decidió y que lo que fue una decisión más bien de política más que de ciencia de que la comparación era en los próximos 100 años ¿ya? y en ese contexto el metano es 28 veces más potente que el CO2 en 100 años pero cuando tú piensas en como la vida atmosférica es tan corta y su daño lo causa en tan poco tiempo en 12 años y no más entonces el calentamiento en 20 años parece ser mucho más más sensible y en ese contexto es 86 veces más potente entonces eso determina de que si nosotros queremos evitar el calentamiento dentro de nuestras vidas de nuestras vidas diciendo bueno en el caso mío egoístamente antes del 2050 entonces el mitigar metano reduce 3 veces más temperatura y esa es la realidad si el mundo entero se pone de acuerdo y cumple en todas sus promesas va a bajar en la temperatura en menos de una décima de grado al 2050 en cambio si tú bajas eso más metano serían 3 0.3 décimas de grado y esa diferencia es fundamental para cumplir la meta del acuerdo de París de 1,5 grados y me imagino que bueno quizás lo han visto o no pero básicamente esta meta el umbral de 1,5 grados tiene que ver con que por sobre esa temperatura se manifiestan una serie de procesos irreversibles de cambio climático que son que queremos evitar entre ellos por ejemplo en la zona central de Chile el derretimiento glaciales andino que se profundiza mucho más cuando la temperatura supera 1,5 grados entonces eso es más o menos el marco ¿de dónde viene este metano? bueno otra cuestión también que es importante que ustedes han visto la curva de Killing probablemente que es la curva de CO2 histórica que el profesor Killing estableció en los años 50 en Mauno Loa una curva de la institución Scripps de Oceanográfica de Scripps y podemos ver hoy día y eso es lo que sale a veces que hoy día están en torno a 420 ppm de CO2 y uno algunos científicos medios y años como yo no caigo en eso pero estoy tentado ponen en su nombre cuántos ppm hubo cuando uno nació en vez de decir la edad uno dice básicamente no sé yo personalmente creo que es 330 ppm cuando yo nací y están en torno a 420 hay un alza en torno a 30 y tantos por ciento y es terrible porque eso es lo que ha causado los cambios que hemos visto pero en el caso del metano esto es aún más grave más alto más reciente tres veces con respecto a épocas preindustriales estamos en torno a 1900 ppm de metano hoy día entonces lo que estamos haciendo hoy día este Bedding Hub se lanza por parte de la filantropía para apoyar a países que estén tomando acciones para mitigar metano son 240 millones de dólares que tenemos en tres años esto replica el esfuerzo que se realizó para la implementación del acuerdo de Montreal el protocolo Montreal en donde se hicieron financiamientos filantrópicos para implementar medidas para cambio refrigerante en este caso es mucho más complejo el tema y por tanto el financiamiento es mayor estamos en la UCB pero tenemos oficina en Copenhague en Los Ángeles en Washington en Ghana no es cierto en Senegal en Nueva Zelanda entre otros lados entonces acá está mi equipo este gallo por ejemplo es mi jefe de orgánico de agricultura este gallo es un embajador ex embajador neozelandés que vive en Uruguay que es especialista en temas de ganado y cosas por el estilo entonces lo que hemos estado haciendo hasta ahora por ejemplo para poder ver lo que hemos entregado le entregamos ayuda para los países 30 países para que hagan planes de mitigación ahora en este contexto de la crisis del gas natural hemos estado en el centro en Rusia ayudando a que los distintos países tengan herramientas para poder decidir cómo tomar políticas que permitan acelerar la transición de menor dependencia del gas natural ruso en Chile y en Latinoamérica estamos ayudando a poder ampliar proyectos de mitigación de metano en un contexto de residuos orgánicos que le voy a hablar un poco sobre eso ya estamos trabajando en China como le comentaba a Waldo con más de 9 ONGs para poder financiar estudios que permitan entender cómo mitigar las emisiones de metano a través de lo que es la producción de carbón donde quizás se pueden acordar de las películas o del dicho del canario en la mina de carbón que era el que determinaba que tenía ahí dentro de la mina subterránea y cuando se moría era porque venía una cantidad de gas grisú que iba a causar una explosión posteriormente entonces hay toda una historia con respecto a eso y estamos trabajando con el pensamiento de todas las grandes filantropías del mundo desde Gates hasta Hewlett hasta Bloomberg todos los gallos climáticos Grantham que es un gallo bien cholo MacArthur entre otros entonces para poder hablarles de dónde viene esta fuente a nivel global hay un análisis que se hizo que se llama Global Methane Assessment que pueden buscar y si quieren profundizar pero hay varias cosas que se pueden determinar con respecto a las fuentes antropogénicas de metano punto uno que viene fundamentalmente de la agricultura de la energía pero también de los residuos y cuando tú sumas los residuos que son orgánicos muchas veces y con la agricultura te puedes dar cuenta que probablemente un 60% de todas las emisiones de metano que ocurren tienen que ver con un sistema alimentario que tiene falencia que pierde 30% de lo que produce que no es capaz de alimentar a la gente en forma costo efectiva que depende de los precios de los combustibles fósiles y por tanto cuando hay una crisis como la que ocurre en Rusia hay un problema importante de sustentabilidad financiera e inestabilidad económica social que se da con respecto a esto entonces para darle un poco de como de poner la pelota en la calle en el suelo Chile tiene un impacto mental por distintos contaminantes que está reportado en el potencial de calentamiento de 100 años pero si tú lo traspasas al potencial de calentamiento de 20 años cambia la contribución relativa de cada uno de los contaminantes entonces y eso en países como India eso es aún más dramático por ejemplo 40% del calentamiento que va a aportar India estos próximos 20 años viene del metano entonces tiene que ver con sus residuos tiene que ver con su producción ganadera entonces la contribución la importancia relativa de los sectores cambia entonces en este contexto es mucho más importante lo que va a hacer el sector ganadero en Chile o el sector de residuos que es lo que se anticipaba antes entonces ahí pasa lo mismo con India 14 a 41% y así te vas a dar cuenta como que en el fondo lo que hagamos con respecto al metano va a ser lo que determine lo que va a ser el calentamiento estos próximos 20 años y ahí puedes ver como por ejemplo en India cambian los sectores relativos entonces ya la agricultura que inicialmente solamente aportaba 14% de las emisiones o en el caso de los residuos solamente un 3% se pueden encontrar con que termina siendo un aporte más cercano al 40% entre ambos sectores ¿ya? entonces ¿dónde están las emisiones? para que también veamos en específico Latinoamérica por ejemplo tiene la mayor concentración de generación de metano en fermentación entérica es decir producción animal también podemos ver que lugares como China son los reyes de las fugas de metano en la producción minera de carbón o en el sur asiático que es fundamentalmente India donde lo que acabo de decirles es que el arroz la fermentación entérica el residuo son mucho más importante que los sectores energéticos o el caso de Brasil que es donde es evidente que es mucho más importante la producción ganadera entre otras cosas y si tú sumas Norteamérica y Sudamérica más India y Estados Unidos y México encontrar que ahí están casi todas las emisiones ganaderas del mundo ¿ya? entonces ¿por qué? ¿cómo nace esta cuestión? es que ante la urgencia de que había que empezar a tomar acción climática en torno al 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 metano se lanza el Globo Methane Pledge el año pasado Biden directamente y hoy día son 120 países y se comprometen a reducir las emisiones de metano en forma absoluta en forma al 2030 y básicamente bajo el prisma de que es posible bajar las emisiones de los de los residuos de la extracción de combustibles fósiles del 60% residuos en 30% y agricultura en torno al 20% y la mayoría de estas medidas son capaces de poder eh reducir eh tu emisión eh tu emisión en forma costo negativo es decir con ahorro barato o algunas otras eh pero el tema es que podemos llegar a hacerlo donde la mayoría de las medidas son de ahorro porque y también trayendo beneficios locales porque el metano también es un precursor de los zonos troposféricos a nivel global y por tanto reducir el metano permite reducir el efecto de los zonos troposféricos y así eh tener menos enfermedades cardiovasculares ataques de asma y daño a la a la producción agrícola a través de la oxidación de 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 no cierto cosechas que se da justamente con el ozono eh entonces acá están algunas medidas como este es un paper que muestra como las distintas medidas van mitigando y darse cuenta que acá no va a ser fácil el metano en general acá va a ser algunas medidas de residuos óleo de distribución de gas natural de extracción de petróleo de minas abandonadas minas que están operando combustión de combustibles fósiles evitar combustión quema agrícola eh producción ganadera cerdo vaca entre otros y podemos ver que en general las medidas esta es la la curva que se llama la curva MAC o de de una curva de abatimiento marginal que para quienes no saben qué es es básicamente el ahorro o gasto que requiere eh una medida en particular con respecto a la mitigación y acá se pueden dar cuenta que que en realidad hay muchas medidas que son la energía y de residuos la agricultura perdón que se que son que se reducen mucho pero después ya si quiero reducir más emisiones ya los costos son mucho más caros entonces por ejemplo en caso de la mitigación de energía hay una inmensa mitigación posible casi 60% con ahorros absolutos a la a quienes realicen esto sin embargo hay medidas ya que son más difíciles de hacer por ejemplo una mina abierta de carbón no vaya a poder tapar todas sus fugas de metano porque la extensión es demasiado grande pero en residuos por ejemplo hay muchas medidas que se pueden mitigar lograr en costo negativo ya y ahí eso tiene una toda una cosa en distintas regiones en donde por ejemplo el medio oeste que no tiene casi tiene menos agricultura tiene menos medidas y así ya y otra cuestión que es importante tener en cuenta que que refrasando lo mismo que les dije que el petróleo y gas tienen una gran cantidad de medidas que son rentables esta parte de acá es que son medidas de mitigación económicamente factible y acá son técnicamente factible y esto es lo residual lo que ocurre con el tema agrícola es que solamente 2% de las medidas se terminan como baratas solamente 30% de la mitigación se logra como técnicamente factible y en realidad gran parte de la mitigación requería no tiene solución tecnológica hoy día sobre la mesa ya entonces y por otro lado hicimos un informe que analizaba dónde se estaba gastando el tema de cambio climático entonces yo le acabo de decir a usted que es súper rentable bajar las fugas de petróleo y gas y eso es porque efectivamente redireccionar esa fuga a procesamiento nuevo o vender ese producto es rentable pero no es más rentable que extraer más petróleo entonces lo que está ocurriendo hoy día es que solamente 2% del financiamiento climático se está yendo a la mitigación y solamente 1% a la energía acá pueden ver dónde se está gastando en mitigación de cambio climático por región y efectivamente no hay no hay una alineación donde están las emisiones pero también donde están en las emisiones sectorialmente solamente 1% del financiamiento se va al tema fósil es decir las empresas públicas o privadas simplemente no están tapando la fuga y eso se puede ver por satélite en cambio hay un gran gasto en tema de residuos pero en realidad tampoco es lo que más emite entonces deberíamos tener algo más alineado hacia eso y dicho eso y aún así todo lo que estamos financiando está muy inferior a lo que requerimos hacer para poder llegar a una meta de 2 grados ni siquiera 1,5 grados entonces estamos financiando lugares malos en los sectores que no corresponde y más encima en forma insuficiente entonces acá hay algunas cosas que se pueden hacer por ejemplo la extracción de carne natural tú puedes quemar con la antorcha o puedes poner algún tipo de catalista que sea capaz de oxidar el metano dentro de una mina tener alguna cosa de autolimpieza interna que permita transformar ese metano en CO2 o por ejemplo monitorear la fuga de líneas de distribución como las que vimos en Nord Stream que causó una fuga importante en el norte de Europa o recuperar las emisiones fugitivas pero también esto se da en un contexto de que todo lo que hagamos con respecto a eso va a contribuir a la justicia ambiental a la seguridad no mucha gente tiene conciencia pero hay decenas de personas que mueren en la cercanía de tubería un poco segura de carne natural y petróleo en Nigeria y otros lugares porque se ponen a robar muchas veces esto o algunas veces simplemente están emplazados en lugares súper desarables también hay cosas que podemos pedir perdón Marcelo hay una pregunta hay una pregunta de Amanda dale Amanda disculpa Marcelo hola mi nombre es Amanda no sé si me veo por aquí pero usted acaba de mencionar que el financiamiento es poco y que dentro de las medidas como que se podrían hacer estas las medidas que menciono no es cierto pero qué costo tienen esto porque porque quizás claro se puede se puede se puede ser una muy buena idea pero y los costos y el financiamiento para esto existe está o o son muy altos o son viables en nuestro país sí o sea en el caso lo que yo me refiero tiene que ver fundamentalmente con la con la el sector energético de extracción de petróleo y por tanto como no tenemos mucho de eso quizás en enap algunos lugares podría ser relevante en terminales de gas natural entre otras cosas pero a lo que me refiero tiene que ver con que no es que las medidas no sean rentables pero quizás se pagan en cinco años pero el análisis de decisión muchas veces es inferior a eso en un año o seis meses entonces en el fondo la la empresa el costo oportunidad que tiene la empresa decidir algo no no corresponde no toma sensación porque el horizonte con que evalúa los proyectos no captura todas esas ganancias que podrían tener entonces ese corto plasismo que que es parte fundamental de de la necesidad económica a mi parecer sea que que tú tomas cosas como decisión para poder ganarte un bono quizás para poder reportar mejores ganancias pero eso muchas veces está erosionando la capacidad de de rentabilidad hacia adelante ya eso eso me ha tocado muchas veces entonces no es como que la cosa no entonces como que mira muy largo plazo muy corto plazo y no piensa en lo otro entonces la forma de hacerlo es una regulación obligatoria es decir tú vas a tapar la fuga y te vamos a multar si es que no lo hace o bien en el caso de la regulación recientemente aprobada por Estados Unidos en la ley que sacó el presidente Biden que se llama IRA la ley de reducción de inflación ese proyecto tiene un precio al carbono y por tanto hay una multa por cada tonelada de metano emitido más de dos mil dólares la tonelada entonces si ven esa fuga que pasó recientemente que seron 67 mil toneladas multiplican por dos mil esa obligación de multa 200 millones de dólares a Nord Stream por haber causado esa fuga esas son las cosas que uno puede hacer puede interarse al comercio internacional entonces por ejemplo podría ser como que solamente se importe de eso que quiere hacer la urina europea solamente importar gas natural con menos fuga entre otras cosas entonces hay toda suerte de formas de presionar ese tipo de cuestión Bruno Hola Marcelo buenos días en relación a la misma pregunta hoy en día la legislación que aplica el contexto latinoamericano y acá particularmente en Chile teniendo en consideración que tú nos comentabas de que la mayor parte de la generación de este metano es de tipo como animal como derivado de la lucha ganadera en Latinoamérica eso va a ser tremendamente difícil porque no hay ninguna regulación ningún país que quiera tomar ese tema entonces ahí hay que ser hay que aprender de otras lecciones de otros sectores hoy día la Unión Europea está tratando regular las emisiones de amoníaco y la cantidad de estiércol que pueden aplicar los holandeses por ejemplo en superficie y entienden que están limitando la cantidad de estiércol que pueden poner porque eso está matando los cursos de agua pero para darte cuenta un poco lo sensible que sacaron al ministro holandés de agricultura porque se puso muy duro con ello y los trabajadores agrícolas son buenos para poder no sé como el caso que se ha dado en Francia llegan con unas camionadas de estiércol y las ponen en la plaza ahí mismo como tienen forma de presión bien dura entonces no hay ningún lugar que sea fácil imagínate en Estados Unidos ni siquiera ni quieren hablar de regular emisiones de metano en el caso de Chile hay toda una lucha cultural que ustedes ya han visto de los ganaderos que demandan a quienes venden carne que se vendan como carne carne vegetal que se puede utilizar la denominación de carne vegetal la leche no es cierto not milk está enfrascado con la leche hace rato por mucho que digan que no es leche no les basta en cuanto a esta cuestión entonces hay toda una lucha cultural y eso va a obligar que tengamos que buscar otros caminos pero les voy a mostrar que yo creo que el camino comercial puede ser no bueno en ese contexto porque ya hay una hay una preocupación de la gente es eso Waldo si mira un poco para poner un dato de debate yo estuve escuchando una charla de un periodista europeo que cubrió este tema de las protestas de los de los ganaderos por así decirlo holandeses estaban metidos los alemanes también y fíjate que uno de los argumentos que daban y quería hacer tu opinión era que ellos consideraban injusto que se le aplicaran estas regulaciones respecto a el tema del nitrógeno etcétera porque ellos decían que en términos tecnológicos ellos tenían la agricultura más eficiente del mundo según ellos y que para atacar el problema porque reconocían que hay un problema con el tema del metano y muchos otros contaminantes que tú mencionaste que decían que para atacar el problema era al revés el mundo por así decirlo debería evitarlo a ellos en el sentido que tienen lo más eficiente que hay en el mundo según ellos más que multarlos porque la otra opción que decían ellos la otra opción sería eliminar la ganadería como base alimenticia proteica cosa que no sé si es tecnológicamente factible yo no sé si tú tienes algún dato de que este problema que tú dices que se incrementó estos últimos 20 años porque claro uno siempre ha tenido en la cabeza que el CO2 es como el 70% del poder invernadero del CO2 y no el metano pero en los últimos 20 años tú dices que esto se está revirtiendo porque el metano se está volviendo más importante si es que esto se está volviendo más importante por el tema ganadero no sé si tú tienes algún dato de que esto tiene que ver con alguna especie de eficiencia en el proceso de generar el forraje o de disponer los residuos o en realidad el problema no se resuelve tecnológicamente y es inherente a la agricultura esta cuestión y hay que como que eliminarlo yo creo que la salida va a ser con mejorar la eficiencia que la demanda mayor la producción mayor se dé con emisiones equivalentes de metano o hacia la baja y te gusta después que va bajando la productividad de leche con respecto a emisiones de metano es muy altamente variable en nivel global y lo que dice en cierta parte es correcto una vaca en India emite 8 veces más metano por cantidad de leche que producía entonces pero por otro lado los sistemas de producción intenso tampoco necesariamente son la solución cosa que va a haber un balance en donde es bien probable que tengamos igual un equilibrio en donde la carne de alta calidad sea lo que se apunte y sea una excepción más que una regla en cuanto a versus tener un sistema en donde cada comida que comamos sea con carne ¿no es cierto? y efectivamente Chile y Argentina tienen consumos per cápita de carne roja que es por sobre la media global y con alto nivel de obesidad también entonces ¿cómo juntamos estas otras cosas también? voy a entrar a eso también hay otra cosa que podemos hacer mucho que es ver que también el cuestionamiento de tener combustión dentro de una de una casa ¿ya? hay fuga de la la fuga el olor a gas de la cocina es más común de lo que uno se piensa y eso se estima que se puede perder uno hasta tres por ciento de lo que tú estás consumiendo y eso tiene un impacto cuando tú tienes compuesto orgánico volátil dentro del mismo gas natural y por tanto ahí estamos financiando a universidades como Berkeley en donde están viendo que este compuesto orgánico volátil se comite con el gas natural que se vende o la misma empeoramiento de calidad de aire fruto de la combustión donde hay niveles de benzeno y óxido de hidrógeno que son más altos entonces estamos preocupados muchas veces de lo que está pasando fuera pero estamos teniendo una emergencia ambiental en la casa porque estamos combustionando sin ventilar esos gases tóxicos lo que podemos hacer ahora también es medir esto por satélite y eso va a cambiar todo y eso tiene que ver con muchas cosas que se pueden lograr en Gassipur que es la en Delhi en India hubo un incendio en abril que se dio por alta temperatura ese relleno yo estuve ahí es de 14 pisos de altura y es solamente básicamente es una cuestión que siguen ocupando quieren cerrar pero hace poco y nosotros vamos a financiar vamos a lanzar un estudio en la COP de las 20 rellenos sanitarios más grandes pero acá se puede ver cuatro rellenos sanitarios en las cuales se pudo determinar sus emisiones que van en el caso de en el caso de Buenos Aires en 22 toneladas de metano por hora y eso para darse una idea es más o menos unas tres horas del en tres horas este relleno sanitario de Buenos Aires emite lo mismo que la fuga de metano que dio la noticia hace poco en el norte del Báltico entonces para darse cuenta que que por otro lado pensamos que los rellenos sanitarios es una solución razonable pero nos dimos cuenta que en realidad hay una gran cantidad de emisiones que se pueden dar acá está en Gassipur acá está en La Jor Mobile Buenos Aires y entonces ¿qué es lo que puede hacer? que puede intervenirlo entonces si tú tienes un mapa de alta resolución donde está fugando el relleno sanitario tú puedes hacer intervenciones de cierre en el frente de la basura fresca que permite con el tiempo mostrar menores concentraciones de metano y eso viene asociado a menores reclamos por olores entonces no sé si Eduardo te ha tocado tratar de medir olores o en el sector de olores pero uno puede medir y regular el ácido sulfídrico o otras sustancias que son odoríferas pero en la práctica el tema de olores percepción de olores la nocividad tiene que ver con uso de patentes organolépticos de personas que desperta que huelen una dilución de un gas y van viendo cómo qué tan detectable es lo que está ocurriendo entonces bien subjetivo pero acá en este contexto tú tenías plumas de metano que son proxys de olores que le permiten entonces también ayudar a poder fiscalizar mejor entonces esto lo tengo yo súper internalizado y vamos a medir en en Tiltil este próximo verano para medir cómo este metano está llegando a afectar o no a las comunidades alrededor del relleno de KDM así que va a estar interesante y después ver si podemos cerrarlo y después ver si podemos documentar esas bajas que hubo en Estados Unidos el tema de agrícola es mucho más complicado de partida este este amoníaco que llega a los cursos de agua también se evapora en la atmósfera para generar material particulado y hay mucha gente que sabe pero quizás lo sabe alguno que bueno a mí siempre me interesaba regular el amoníaco por daño de los cursos de agua siempre me interesaba por los olores que causaban y como por todos los reclamos que tenían los vecinos de chanchería en general entonces siempre para mí era como era elusivo porque si tú quieres hacer un plan de descontaminación de agua del impacto del amoníaco en el agua por ejemplo para el río Rapel entre otros no tenés mucha justificación porque no se muere gente porque el análisis económico que hacemos pondera los beneficios de salud y los beneficios de tener un río más sano son más bien hedónicos de querer un río limpio que sea bonito y eso vale menos que evitar la mortalidad entonces siempre fue elusivo pero en el contexto del plan descontaminación en Santiago vimos que 11% del material particulado venía de la amonía era sulfato o nitrato de amonio y que la fundamental fuente de amoníaco era la chanchería y la producción de huevo y de gallinas en Santiago entonces pudimos con eso establecer las primeras regulaciones obligatorias de emisión de amoníaco en todo yo te diría que en toda América en el fondo y eso fue y la meta fue súper simple básicamente se le pide a la a la superintendencia de medioambiente que fiscalice el plan de de las empresas de decir cómo van a bajar las emisiones de amoníaco a la mitad y eso significa cambios operativos en la producción de huevos de gallina de de cerdo entonces me pareció interesante porque esas medidas eran rentables y son obligatorias entonces lo que voy con esto es que si tú te vas por el tema del amoníaco como tema estrictamente de suelo o de agua colores y no consideras lo holístico entonces vas a perder la oportunidad de justificar medidas y en ese contexto vamos a trabajar para eso porque tú lo que hagamos va a permitir bajar las quemas agrícolas la deforestación la contaminación atmosférica por material particulado y otras cosas que nos permiten mejorar y eso va a ser un contexto de los precios de alimentos más altos de la historia que hay si acá miran el índice de precios del alimento no hemos tenido nunca precios tan altos de alimentos en el mundo y eso muchos ven que puede ser una antesala para un nuevo estallido social en algún lugar del mundo en el sentido de que el año 2008 en México o el 2011 en el Medio Oriente hubo hubo estas alzas de precios de alimentos que gatillaron esta esta crisis y eso se da más encima en un lugar de escasez hídrica acá está una análisis de de our our world and data ¿no es cierto? que muestra el terreno terrestre el terreno habitable 79% bueno 71% del planeta superficial es habitable 50% de eso es agrícola de eso 77% se utiliza para para ganado o sus alimentos y 83% de las proteínas o de las calorías le entrega este espacio pequeño que le estamos entregando a las cosechas en cambio esta economía de lácteos de ganado entrega poco aporte calórico poco proteína en comparación con el espacio que se le entrega entonces ¿qué es lo que va a significar un alza de consumo de carne que se da no por países como Chile si ya no pueden comer más carne tiene que ver con países que van aumentando su ingreso y que están comprando lo que antes no compraban eso sucedió en China mucho China se revirtió de un país que que exportaba grano a un país que importa grano para poder satisfacer las demandas de producción de alimento animal que están tratando de hacer también hay cosas raras que están pasando por ejemplo acá hay una encuesta de Ipsos que hicimos en Chile que muestra que muestra que los menores de 30 años tienen un mucho mayor vínculo con las decisiones ambientales y su alimentación entienden eso como una relación más estrecha o el caso de que los países que están más dispuestos a reducir el consumo de carne son países emergentes como México Chile incluso Argentina y estos cambios se han dado recientemente en Argentina en Chile el alza de porcentaje de población dispuesta a comer menos carne o lácteos por razones ambientales subió de 40 a 52% en dos años entonces en el sistema se viene un cambio un quiebre que ustedes probablemente ya están viendo en cierta forma de ese mayor vínculo entre la alimentación y impacto acá pueden ver entonces por ejemplo los países que están más dispuestos a comer menos carne y los menos dispuestos y los menos dispuestos son los que más comen carne muchas veces Estados Unidos Bélgica Brasil pero hay más gente dispuesto que no dispuesto en Brasil incluso en el caso Chile me sorprendió 53-24 Argentina 52-26 hay un cambio ahí y Perú México China está súper interesante cómo está cambiando incluso el presidente de China el Xi Jinping se mandó un discurso en marzo donde hablaba la importancia de tener dietas más saludables con basadas en plantas es súper interesante porque entiende que los números simplemente no dan no dan que todos los chinos coman carne y que todos los indios o sea gracias a Dios que los indios son vegetarianos la verdad entonces en ese contexto comentaron dónde están las emisiones no hay que engañarse son fundamentalmente ganados gran parte de fermentación entérica en el caso de los cerdos el estiércol es más importante ¿ya? ¿está alcanzada una banda? dale disculpa Marcelo mira no sé si se escucha bien ¿sí? ¿sí? ya Marcelo disculpa mira tú hablas de bueno de este tema de que según la encuesta la tendencia es como a la alimentación más basada en plantas y claramente esto sería como una disminución de metano y todo eso pero no habría también un conflicto al llevar un país a una a una industria más agrícola por ejemplo en la biodiversidad el impacto en los suelos y todo eso porque por ejemplo aquí en mi región donde en la región de Coquimbo muchas de zonas que fueron ocupadas por muchos años para la siembra de trigo y cosas así se volvieron suelos infértiles y de ahí desapareció la biodiversidad entonces igual siento que esta tendencia de la alimentación hacia los granos o hacia la producción agrícola igual impacta negativamente y y lo otro es que que mencionabas tú anteriormente la regulación legislativa y todo eso cómo lo ves tú a modo muy personal en Chile pensando en que la mayoría de las empresas aquí ganaderas agrícolas y todas las empresas en general están viciadas por conflictos de intereses colusiones y siempre se sabe como que le tratan de buscar la manera de saltarse la norma de entonces y además de la poca de la poca disponibilidad de recursos que tienen por ejemplo los gobiernos locales y municipales sabemos que no quiero no quiero llegar a ninguno de mis compañeros que son de Santiago pero hay centralismo y eso es así o sea los recursos que llegan a nuestras regiones son menores y por ejemplo la idea del relleno sanitario yo vivo a a un a una distancia prudente de un relleno sanitario que es aquí en Coquimbo el Panul y esa cuestión está desbordada pero los municipios no tienen recursos para 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 medir eso si te voy a hablar de la generalización y todo el financiamiento como tiene que revisarse de cierta forma el problema de los municipios parecidos pero solamente quería comentarte para no para no confundir o sea acá tú tú puedes pensar que que el ganado es ocupar solamente lo que tú ves como habitando en cuanto a espacios pero esto incluye espacios agrícolas que que podrían ser utilizados para la generación de proteína más directamente en vez de alimentar un animal para que genera proteína y por tanto la eficiencia o sea es un kilo de grano por kilo de carne entonces es mejor comerse el kilo de grano a eso me refiero entonces la baja de producción ganadera o mejor la producción ganadera es para hacer más eficiente eso que este espacio que es limitado lo aproveches para que venga más una contribución de la misma caloría o de proteína para un espacio menor entonces entonces el espacio que ocupa es grande y hay que encontrar formas que sean inteligentes porque también por otro lado la producción ganadera intensa yo creo que la mitad de ustedes probablemente descartan en el sentido de que el confinamiento animal la densidad el bienestar animal son temas de mayor preocupación con el tiempo y también generan malos olores y son malos vecinos entonces el modelo entonces acá dentro el tema de fondo California tiene un modelo de tiene una meta de mitigación de metano ambiciosa incluyendo el sector ganadero y tienen como algo así como 10.000 millones de dólares de proyectos de digestores anaerobios lo que ocurre es que cuando tú producís chancho ¿no es cierto? hacen estiércol concentrado y tú lo digieres anaerobicamente sacas metano generar energía es una forma de tratamiento los digestores anaerobios y entonces en Estados Unidos en California hay un subsidio al gas natural renovable que le dicen en realidad algunos cuestionan el gas natural renovable básicamente lo dicen como aquel que se genera de la metanogénesis del tratamiento de agua de residuos o de estiércol entonces ese modelo no es usual en el mundo el modelo usual es extensivo animales con pastoreo libre en grandes praderas y que básicamente ese animal tú no lo ves todos los días entonces no es como que tú estás confinado la vaca lechera y tú le des un remedio todos los días entonces por otro lado necesitamos hay no sé qué se llama inhibidores aquí les voy a hablar inhibidores de perdón voy a pasar los inhibidores primero perdón voy para atrás voy a entrar al tiro punto uno la vaca lo que le dije recién una vaca en África subsaharana o subasiático o Centroamérica o Sudamérica es mucho más alto en emisiones de metano kilos de CO2 por kilo de leche ya entonces tú te estás hablando imagínate un litro de leche en África si te agarras el litro de leche es más o menos deja de calcular ahí 2,6 más o menos unos 3 litros de benzina ya esa es una entonces en África tú te agarras un chorro de leche y lo echas del café equivalente a 3 veces su volumen en benzina para darse cuenta lo tremendamente malo porque no porque sean malas las vacas pasan mucho tiempo buscando alimento no han sido alimentados en forma óptima etcétera en cambio la europea es mucho más baja entonces por lo tanto nosotros en África en el sud asiático norte de África y América podemos tener grandes ganancias si enseñamos a que tengan mejor producción ¿ya? una producción más profesional en India por ejemplo típicamente cada agricultor tiene 2 o 3 vacas en África también pasa lo mismo entonces no es como que tengan las vacunas al día ni que estén el día de estar ni martes bien tratados hay mejor ahí entonces hay una solución que queremos ver que es interesante que se llama la inhibición de la de la fermentación intérica esto ya es bioquímica pura es donde la escuela de ingeniería de química bioquímica puede entrar el metano básicamente es un problema energético de verdad si lo pensáis así porque la vaca con la abundancia de la naturaleza ¿no es cierto? tiene come y eructa y 90% de las emisiones son eructos y 10% del resto de las flotudencias entonces es bien interesante estar ahí con la vaca yo no cachaba porque fui a una instalación en en California Davis donde están alimentando esto un un alga entonces hay un alimento normal que viene mezclado con un alga esa alga tiene tiene cloroformo dentro de la de la misma célula de la de las algas y ese cloroformo para quienes saben se han metido en temas de de bioremediación de hecho puede ser un aceptor final de electrones y por tanto en vez de terminar el CO2 transformando en metano es bromoformo se transforma en algún tipo de otra sustancia alogenada eso puede ser súper bueno pero por un lado si yo quisiera darle bromoformo a una vaca sería ilegal por la por protocolo de Montreal porque el bromoformo es un una sustancia agotadora de ozono entonces cómo cómo lo hacemos porque el fondo sí pues si podemos hacer esta cuestión hacernos los lesos de que le estamos dando a las vacas bromoformo sin cachar muy bien qué efecto ecológico o el bromoformo o el cloroformo que también pasa el mismo o sea es medio tóxico es medio tóxico persistente entonces imagínense que que estamos dando se nos ocurre que darle la vaca a todo eso no tenemos idea nitrato también se ocupa nitrato por la misma razón que voy a entender que un inhibidor de que permite que las provocaciones de nitrificantes de nitrificantes sean las que las que ganen dentro de de la microbiología del del estómago del rumen ¿no es cierto? del rumen entonces súper chorobo como un concepto ¿cómo lo vamos a hacer? pero ¿cómo lo hacemos? entonces ahí tiene que ver con análisis de los ácidos grasos tiene que ver con cuánta leche produce qué tipo de carne entrega entonces si somos capaces de poder inhibir el paso de fermentación de metano eso no debería ser una cosa más que aumentar la leche y carne si somos capaces de hacer eso ahí estamos increíbles el compuesto comercialmente aprobado ese se llama 3NOP 3NITROXIPROPANOL ¿ya? que también debe ser el mismo tipo de cuestión que inhibe algún tipo de proceso y en ese está comercialmente aprobado para la Unión Europea para Chile para Brasil y por tanto este próximo año es bien posible que ya tengan la primera carne con menores emisiones que en carne de vacuno va a ser 45% menos demostrado en laboratorio y 30% en el caso de leche y ya esta leche esta carne la rompió pero la hiper rompió duró una semana ya no o sea a lo que oigo es que hay un mercado acá está tremendamente encima Danone va a anunciar este año pero son cosas todavía chiquititas ¿no es cierto? Danone el ambientalismo le puso presión porque estaban buenos para poder decir lo que estaban haciendo en otros lados en cuanto a decir no nosotros vamos a hacer cargo neutro pero 98% de las emisiones son la leche y no los productores de leche hacen eso no va a tener que hacerte cargo de tu de tu huella completa entonces es súper interesante lo que está pasando con Danone con Ben & Jerry's Colum en Chile anunció ya los primeros efectos en leche así acá pueden ver entonces hay un informe que si quieren profundizar un poco más que se llama High Stakes que muestra las emisiones de metano por distintos tipos de fuentes pueden ver lugares como Polonia o como Alemania donde la fermentación entérica es importante pero por ejemplo hay cuestiones que hay que empezar a romper mi jefe mi gente por ejemplo no le gusta hablar de consumir más saludable pero es una medida que reduce casi más que toda o sea esa es la cuestión o podéis llegar a bajar las emisiones dándole aditivo a las vacas o podéis hacer reproducción selectiva ¿no es cierto? que el hecho de que por ejemplo en India en India ahí sí que tiene un problema casi imposible de resolver pero en India tiene 140 millones de vacas sueltas sin dueños que han sido abandonados por sus dueños porque ya no son productivas y eso pasa particularmente con los toros como no los pueden matar para comer ni para poder sacarle cuero y hay un tema religioso hoy día que ha sido aprovechado por parte del nacionalismo hindú en contra de los musulmanes en donde hay corren rumores de que alguien está matando vacas y lo linchan hay toda una cuestión tremendamente complicada en India pero hay que meterse yo personalmente pienso que la solución va a ser o sea acá dice que podéis bajar entre 38 y 29 por ciento tú no podéis descartar esta tú no podéis resignarte a que la gente coma más saludable y que simplemente promuevas dietas saludables ¿no es cierto? es natural y esa sinergia entre salud y medio ambiente puede que haga que la gente haga gatille el cambio y por otro lado efectivamente tú puedes bajar las emisiones de digestión anaerobia del estiércol pero esto requiere mucha plata y convengamos que no va a haber plata la gente puede pagar quizá una cuota ¿no es cierto? pero gastarse un millón de dólares para bajar en una instalación el estiércol no va a ser algo replicable por el mundo y por tanto yo creo que la bala de plata si es que existiera encontrar algún tipo de inhibidor de digestión metano de larga de entrega lenta porque esa es la verdad es terrible si tú querías hacer esto en una vaca argentina que la veí una vez cada seis meses no funciona porque este inhibidor de metano tiene que estar en cada cada mascada de alimento de la vaca y tienes que encontrar alguna forma que no sea ridícula que ponen como las vacas que les ponen como una mascarilla para captar los eructos alguna cuestión que sea un poquito más inclusive una vacuna es lo que se está tratando de desarrollar entonces estamos metidos en esa cuestión también como les decía estas equivalencias son bien brutales muchas veces en general para tener en cuenta y lo otro que va quedando es el tema del alimento 30% de los alimentos del mundo se pierden una parte importante en países en vida de desarrollo porque no llegan a mercado porque se echan a perder porque no hay cadenas de frío entonces si queremos bajar las emisiones hay que reducir la generación orgánica recuperar estos alimentos ocuparlos para otros fines como por ejemplo alimentación animal reciclarlo a través de compostaje establecer las emisiones de relleno sanitario remedización de algún tipo de lugar y esto es lo menos aceptable y deseable ¿no es cierto? entonces ahí la educación es importante yo me digo harto en eso y me puse a hacer unos números esos números te muestran cosas potentes como las que estás viendo acá que hay dos veces más emisiones evitadas por compostar que dejar el auto en casa porque es tan intenso esta generación de metano en un hogar chileno lo que hemos estado haciendo bueno hemos estado trabajando harto con varios gobiernos hemos logrado mayor financiamiento hacia adelante pero estamos avanzando súper bien yo creo en esta agenda súper entretenida en general y bueno ya creo que no vale la pena entrar en el tema de la carboneutralidad que es otro tema que está altamente documentado así que si querían conversar otras preguntas de ese tipo por el momento encantado de responder gracias Marcelo y vamos ¿qué más? ¿alguna consulta? yo tengo consulta pero espero darle la prioridad a ustedes porque siempre pregunto mucho yo tengo una pregunta sí pero sí como un poco no tan no tan en el detalle de de las medidas y de las posibilidades sino que pensándolo más bien desde nuestro rol de profesores como ¿qué ideas fuerzas considera usted que son importantes de de trabajar con nuestros estudiantes o cómo o a qué cosas se debiesen a tener nuestros estudiantes y cómo nosotros podemos aportar para eso entonces yo partí diciendo que la la meta de carboneutralidad que es la meta de Chile y el mundo es una meta que nos va a acompañar por muchas décadas y eso va a afectar todas las carreras ya tenemos que hacer todo lo que hacemos pero con la mitad de emisiones a 20-30 y un 100% menos emisiones al 20-50 y eso cambia todo entonces yo diría que no hay ninguna carrera que no tenga esa implicancia nosotros en el centro de acción climática junto con el centro didáctica hemos estado haciendo un diplomado para poder apoyar en la educación de acción climática en el contexto del del curso de ciencias para la ciudadanía que está en las bases curriculares para tercero y cuarto medio que es un espacio de trabajo disciplinario súper interesante ahí hay una chance de poder colaborar que encuentro que es real y positiva en el contexto de 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 también enseñar la pertenencia local y hacer esto con diagnósticos reales y objetivos en calidad de aire nosotros estamos trabajando con el centro de acción climática entregándole monitores de calidad de aire a a decenas de ciudades en Chile incluyendo la región de Nuevo Paraíso lugares como Yaya Yacatemo Calera Los Andes Limache Villelebar Quilpue Curama incluso Oplacilla y como se llama este lugar Casablanca y estamos ahí pero la gente toda parte echando la culpa a la industria pero por los mismos perfiles de información que donde están ocurriendo la la hora de PIX y la estacionalidad es claramente más que más tiene que ver con la leña entonces en el fondo si tú tienes una una cosa como más bien más bien de querer culpar al resto esa cuestión tenemos que empezar a romperla con el agua no son los palcos no soy yo no tengo por qué hacerme una ducha más corta o con en esta cuestión del alimento de los residuos orgánicos son decisiones personales que tomamos todos los días deliberadamente y en eso no podemos culpar al resto eso eso yo creo importante como cambiar un poco porque siempre o es China o es Estados Unidos o son los cuicos o es la industria o son los que tienen auto o son pero nunca somos nosotros eso yo creo que es un cambio súper importante que se puede dar en ese contexto ¿Más preguntas? Gracias Oye Marcelo aprovecho y hacer una pregunta y hay que no mira dentro de una visión más global lo que son las amenazas globales de carácter ambiental siempre está como la la discusión o la tensión y la que hemos tratado de mantener en el curso ¿no es cierto? y quizás de tu última respuesta creo entender tu postura y es si esta esta solución es de carácter individual o es de carácter colectivo ¿no es cierto? y dentro de la de hecho la trae vi una discusión de este filósofo bien famoso el Islamoxic y él estaba participando de esta discusión de también de en términos generales cómo es la forma de ir resolviendo esto porque un planteamiento dice mira la forma de poder llegar por ejemplo a tener una agricultura y una ganadería de ciertas características ¿no es cierto? y el mismo gráfico que tú mostraste de que los países más pobres en el fondo son los que más se emiten por litro de leche y eso se puede extrapolar a muchas otras cosas o sea puede que tú pongas en un gráfico a lo mejor cuánto CO2 se emite por kilowatt hora y probablemente los países más pobres también te van a dar que emiten más CO2 por kilowatt hora y esas indicadoras siempre se dan entonces una propuesta dice mira todas estas medidas colectivistas de poner restricciones y impuestos y todo finalmente como que son contraproducentes ¿por qué? porque finalmente le ponen barreras a los países pobres para que se vuelvan ricos y se vuelvan más eficientes porque finalmente lo que muestra la evidencia histórica y me tú si estás de acuerdo con esta afirmación es que la forma de volverte más eficiente y menos contaminante en todas estas dimensiones es volverte primero más rico eso es lo que han hecho en el fondo los países nórdicos que primero fueron quemadores de leña de petróleo y después educaron a su gente y ahí empezaron a tener tecnología súper sofística etcétera entonces los que plantean eso dicen las medidas colectivistas son un fracaso porque finalmente vuelvan a los países pobres más pobres y le ponen una barrera para que se vuelvan más limpios yo no sé cuál es tu opinión respecto a esta discusión de la tensión entre las medidas individuales versus las colectivas y esta asimetría que pareciera que para ser más limpio hay que ser más rico cosa que es como contra el tema de la responsabilidad individual con respecto a estas decisiones es lo que permite para mí entender de que algunas medidas que son más estructurales sean adoptadas y apoyadas hoy día tenemos un tema de un impuesto específico en Chile que yo estoy seguro que algunos de ustedes piensan que tiene que eliminarse y está eliminado hoy día estamos subsidiando combustibles fósiles en forma neta estamos subsidiando deliberadamente algo que va en contra de nuestro futuro eso es una cuestión objetiva pero como siempre culpamos que son otros entonces subir el impuesto específico nunca ha tenido un apoyo entonces por eso la medida por eso uno lo hace de esa forma que reconocer que hay un problema colectivo y eso necesita el apoyo cuando nosotros hicimos el plan de descontaminación de Santiago en pleno asado del mundial y de la copa de América permitimos dar un a pesar de que fue una locura cuando empezamos a mostrar que los asados podían aportar 70% de la contaminación de un episodio crítico en invierno durante la copa América la gente al comienzo nos tiró piedra pero al final reconoció que había un problema y después de eso hay un apoyo y pasa por la leña hoy día la prohibición de uso de leña en torno 80% su apoyo entonces y eso se dio solamente porque mostramos que era un problema las soluciones de largo plazo no van a tener que ser de decisión de voluntarismo de la gente tiene que ser automática tiene que ser más barato contaminar menos y cualquier otra cosa que sea distinta a eso es simplemente wishful thinking pero para como contrarrestar un poco el argumento de la persona que tú citabas Waldo en Chile las inversiones renovables han gatillado más inversión y crecimiento y empleo y baja costo de energía que las convencionales y de hecho esto se profundiza en un contexto de una crisis energética por la guerra hoy día cada bus eléctrico que circula en Santiago pasó de ahorrar 40 mil dólares por año al sistema a 60 mil dólares por año cada bus porque ahora la brecha entre el diésel y la electricidad es mayor entonces todas estas cuestiones contradicen un poco esta mirada de que tú tienes que primero destruir después de desarrollarte o sea o por parte del problema ambiente tú puedes acortar en general ambos casos y justamente hay ejemplos que también ocupo entre el Haití versus República Dominicana un país que protegió su capital natural versus otro que lo debió uno que es mucho más vulnerable y más pobre y otro que es mucho más rico y están los mismos son vecinos ¿no es cierto? entonces bueno después también supimos que parte de eso tiene que ver con que los franceses le obligaron pagar las cuotas por dejar de ser esclavos que fueron bastante poco transparentes pero esa es otra historia Victoria a ver si me ahí sí ya una pregunta simple con respecto a lo que estaban hablando antes sobre todos estos lugares donde los vertederos en el fondo en Chile después de haber visto Argentina después de haber visto India ¿cuánto aportan los vertederos en Chile en contaminación? y no me quedo claro si el compostaje al final era algo bueno o también el compostaje también produce residuos no puede generar el compostaje puede generar metanos es que es mal hecho está claro y mal olores y tiene que ser semi industrial en mi parecer para que no tengamos ese riesgo me creo que la solución de tener composteras artesanales en la casa sea la solución porque eso va a causar problemas de emisiones de metano también entonces vamos simplemente trasladar el relleno sanitario y probablemente puede ser peor lo que quería hacer con el relleno no sabemos muy bien las emisiones de Chile con respecto a residuos básicamente es una generación per cápita de residuos por una fracción orgánica por un relleno tipo con una tasa de fuga determinada pero esos tres factores son todos tremendamente inciertos en dependencia comunal hace poco hicimos un estudio con el PUCB con el núcleo de hidrogeo curauma que determinó la variabilidad de la generación per cápita comunal la fracción orgánica varía y también el relleno sanitario estamos viendo que hay algunos que son super emisores y otros que no por satélite y vamos a empezar a meternos a los rellenos de Chile para ver cuáles son los que pueden ser mejores pero evidentemente por ejemplo lo que hicimos en su momento en el año 2000 2010 de disponer por ejemplo los robo activados que queríamos secar en vez de tratarlos bien en forma de aerobia los empezamos a tirar ahí arriba o cualquier otro lugar eso causó que hubiera una gran cantidad de metano descontrolada problemas de estabilidad física de los rellenos hubo colapso incendios de los rellenos hubo muerte por maquinaria que se cayó encima de gente porque no la hicimos bien entonces yo creo que lo que viene por delante con rellenos sanitarios es medirlos todos mejorarlos todos utilizar estas herramientas sanitarias como herramientas también para fiscalización de emisiones tener normas de emisión para esos rellenos sanitarios y con estas herramientas sanitarias vamos a poder fiscalizar el cumplimiento normativo de lo que establezcamos como normas de emisión bueno estamos en la hora muchas gracias me quedó un tema con la banda lo respondí muy bien con respecto al financiamiento por ejemplo si tú le pones el precio de las emisiones al relleno al relleno sanitario eso cambia cambia la ecuación entre que es más barato relleno versus compostaje u otras soluciones entonces una cosa que estamos explorando ya dentro del apoyo a Chile con respecto a su mitigación en metano es que por ejemplo el impuesto verde que se puede compensar a través de inversiones en otros sectores si tú pones una compensación de CO2 por metano puede ser bueno porque entonces podría recibir financiamiento para poder volcar la ecuación entre relleno sanitario y compostaje o bien más tarde podríamos poner un impuesto verde en el sector y por otro lado hay que ver qué es lo que pasa en qué sentidos tiene un municipio un municipio como tú me decías Amanda que tiene una vida útil de su relleno sanitario y no tiene donde poner el nuevo entonces el costo-oportunidad de poder hacer una planta compostaje es mucho más bajo y por tanto lo va a hacer estamos viendo rellenos como Santa Juana en la octava región que los gallos reciben el orgánico por separado y ocupa mucho menos espacio y es capaz de poder ser digerido diez veces más rápido que si lo dejáis que se pudra en el relleno entonces si somos capaces de entender qué decisión económica está tomando un alcalde o una región entonces vamos a poder darlo vuelta pero si pensamos que por buena voluntad este tema va a funcionar o simplemente con la norma de emisión que no se ha cumplido nunca ese es el problema que tenemos que resolver entonces entender cómo le aprieta poner los puntos de presión para que tengamos los quiebres que requerimos para volcar entonces de gestión alta emisora como menor emisión Gracias Marcelo disculpa lo último profe y cómo cómo lo ves tú este panorama a nivel ahora no persona a persona porque esto claro nosotros podemos hacer un cambio como individuo pero yo pienso no sé es que lo veo mucho en mi región por ejemplo yo vivo en Coquimbo y el valle de Lelqui son predios y predios y predios de plantaciones de uva y nadie regula porque no hay personas que puedan fiscalizar por ejemplo la quema la producción de basura el uso de agroquímico o sea puede existir una legislación al respecto pero ¿quién fiscaliza? ¿Y qué están los recursos para fiscalizar? Hay repoco en general el sector agrícola particularmente es un poco regulado hay que meterse más también pero también por otro lado hay que tener en cuenta algo que este es un problema que es más global en el sentido que si hay 80% consumo agua doméstica agrícola en Chile el problema global es 70 no mucho de diferente entonces es un desafío que tenemos que tener en cuenta en general pero yo creo que esta agenda de metano te permite empezar a regular el sector agrícola mejor y que ellos mismos no vayan candidatizando sus propias capacidades de poder desarrollar su actividad en el futuro ahora sí igual las funciones satelitales lo va a echar al agua a todos pues nadie va a poder hacerse el desee está muy entretenido por eso sí exactamente oye Marcelo te pasaste muchas gracias por tu presentación y también gracias a todos por su participación va a quedar el video disponible ahí si alguien se integró más tarde va a poder repasar al principio lo que se hayan perdido así que gracias a usted Marcelo y bueno que te siga yendo bien con tu proyecto global metano excelente nos vemos suerte chao chao bueno que estén bien justo el aviso recuerden que este otro viernes es la visita terreno y en los respectivos paralelos todos tienen guías pero guías que no son exactamente iguales para que las vayan repasando y vayan orientando la visita que van a hacer les vamos a mandar información dentro de la próxima semana a qué hora exactamente vamos a salir y a qué hora exactamente vamos a volver pero la idea es salir de curauma para evitar digamos confusiones y también volver a curauma esa es un poco la idea ya pedimos a el bus me tienen que confirmar solamente que van a salir de donde nosotros queremos que salgan y ahí con eso estaría no van a dar los datos del conductor y todo eso también oiga oiga ya que la salida terreno es un día especial